Música Divertida, alegre y muy inteligente, así calificaron familiares y amigos más cercanos a la maestra Lucy de Tejada, quien desde muy joven demostró su pasión por el arte. Le voy a contar un chiste que hizo uno de antes, que es artístico. En un momento a ella la habían acostado un poco diagonal, estaba un poco como chueca en la cama, entonces me miró y me dijo, ¿será que me parezco un Picasso? Me pareció extraordinario eso. Lucy terminó sus estudios en el Liceo Belalcázar de Cali, convirtiéndose en una de las primeras mujeres bachilleres del Valle del Cauca. No, pues es que Lucy, pues ella se graduó aquí en el liceo, bueno, el primer grupo de bachilleres que hubo aquí en Cali, pero ella se fue a estudiar a Bogotá Arte, porque eso era lo que ella quería. Su vida y obra será un legado inolvidable para la ciudad. Y para aquellos que compartieron y reconocieron en ella desde muy joven su ven artística, un talento que en la actualidad la convirtió en todo un ícono artístico en el Valle del Cauca.